saludos desde república dominicana el día de hoy un recurso bastante sencillo como hacer captura de pantalla un equipo poco x3 nfc es muy simple vamos a presionar al mismo tiempo lo que es el botón de bajar el volumen y el botón de encender el equipo lo hacemos de esta forma y listo tu captura de pantalla ya está realizada si quieres hacer por otro lado lo que es una captura por un desplazamiento por ejemplo que es para capturar por ejemplo una conversación completa de whatsapp es igual de simple hacemos el mismo proceso botón de volumen abajo y la tecla y el botón de encendido de esta forma y entonces presionamos scroll de esta manera él va a hacer automáticamente la revisión de todo lo que está en la pantalla y lo va a tomar y vamos a tener una captura de pantalla larga como esta que está acá otro método para hacer captura de pantalla es simplemente deslizar desde arriba y vamos a darle acá a donde dice captura de pantalla un toque y sucede lo mismo capturamos la pantalla si lo que deseamos es en este caso grabar lo que es la pantalla vamos acá arriba y vamos a buscar lo que es la grabadora de pantalla menos la clase 6 creo que tiene un loguito de cámara lo presionamos e inmediatamente la pantalla empieza a grabarse se pone casi no se nota esto que está acá pero vamos a ver si se nota aparece esto que está acá que es por decirlo así un pequeño radio te va mostrando lo que es el tiempo que lleva la pantalla grabando mientras vamos hablando moviendo etcétera si queremos que se detenga damos un toque al botón rojo y se detiene la grabación y se guarda y la tenemos directamente lista para utilizar como pueden ver aquí se está reproduciendo lo que acabamos de grabar en la pantalla su momento pues bien amigos espero que les haya servido bastante el vídeo olviden suscribirse dar me gusta y comentar muchas gracias gracias